La Ley es una banda de rock formada a finales de los 80. La agrupación logró ocupar el puesto número uno en varios países de Latinoamérica con el lanzamiento de su álbum Invisible, además de ser la única banda musical chilena en lograr un premio Grammy estadounidense. Y ahora, después de casi nueve años de separación, Beto, Mauricio y Pedro regresan a los escenarios. Preparados ya para el concierto de mañana. Bastante preparados, con ganas de hacer todo y con muchos deseos de actuar. Sé que van a ser un recorrido por sus mejores éxitos. Así es, vamos a cantar muchas canciones que la gente conoce de éxitos, entiendes, como Mentira, Día Cero, El Duelo, etc. ¿Expectativas de este show? Pasarla bien, es la expectativa que siempre tenemos, dejarlo todo en el escenario y que la gente, por supuesto, disfrute mucho del concierto. Cuéntame un poquito también, ¿cómo ha sido este reencuentro de ustedes? Ha sido lindo, muy lindo. Amigos que no nos veíamos hace tiempo, que teníamos ganas de tocar, nos echamos de menos. Y toquemos, ¿para qué vamos a esperar más? Exactamente, y ahora todos juntos otra vez. Juntos, así es, y con mucha energía, sobre todo de poder crear cosas nuevas en el futuro. Es un concierto donde lo vamos a dejar todo, incluso va a haber una parte donde Pedro va a ser como un full Monty. Así que, chicas, no se lo pierdan. Queridos amigos de Ecuador, somos La Ley, estamos de vuelta y los esperamos a todos mañana en el Ágora de la Casa de la Cultura. La invitación está hecha, Cintia Rabi, de Boca en Boca. Asimilas con el viento.